... Ante la situación de rebrote que se está dando en la ciudad... ...desde la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad... ...se va a tomar una serie de medidas... ...relacionadas con la limpieza y la desinfección de las vías públicas. Al igual que hicimos en el momento de confinamiento... ...vamos a redoblar todos los esfuerzos necesarios... ...para la desinfección de todas las calles de la ciudad... ...así como su limpieza. Mojatar ha señalado que esta misma mañana... ...el presidente y el resto de consejeros... ...ha mantenido una reunión de Consejo de Gobierno. Se están tomando todas las medidas necesarias... ...necesarias a raíz de lo que decía anteriormente... ...de los brotes que se están tomando... ...por todas las medidas sanitarias... ...para que bueno, intentar pues controlar la situación... ...y sobre todo evitar esa propagación. Ese refuerzo se hará mediante tres empresas... ...que ya trabajaban con la ciudad autónoma... ...desde el comienzo de la crisis sanitaria... ...como valoriza, que es la de servicios medioambientales. En esta queremos que se redoblen los esfuerzos... ...es decir, aquí no tendríamos solamente estirar... ...del servicio ya existente y reforzarlo. Luego tenemos Thaler... ...que es la empresa encargada de parques y jardines... ...que ya hace desinfección en todos los parques públicos... ...y que también hemos pedido colaboración... ...y aquí quiero agradecer también a la empresa... ...porque se ha puesto a disposición de la consejería... ...para redoblar todo el esfuerzo que sea necesario. Tenemos una tercera empresa... ...que es la desinfección y desratización... ...que se ha adjudicado recientemente... ...y que está en fase ya de adjudicación definitiva... ...que también vamos a pedir su colaboración. Asimismo el consejero no descarta hablar con Hacienda... ...si fuera necesario. Buscar alguna partida presupuestaria necesaria... ...para intentar pues si hay que contratar a más empresas... ...o algún contrato necesario para complementar... ...las que existen actualmente... ...pues lógicamente lo vamos a hacer.